Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Marita y bueno, hoy les agradezco por los 50 seguidores que tengo en YouTube o suscriptores como les llame y también en Instagram y Twitter, en Instagram tengo 20 y en 2, ya sé que es poco en Twitter 2, pero para comenzar a ser poco está bien, ¿cierto? Y bueno, eso quiero agradecerles y ahora estoy full editando los videos como lo prometí en mi Instagram y yo subo a veces, no todos, juegos para que ustedes adivinen como pasó en el personaje y no sé cuál era el correcto, no me acuerdo No, la sé creo Bueno, les puedo leer la respuesta, pero bueno, eso ya pasó un montón No, no tanto, pero bueno Dejo de hablar y me despido, adiós ¡Gracias!